Levantá esa grúa, al fondo también, porque aquí la gente levanta las manos. Arriba solteros y solteras, arriba solteros y solteras. En este tiempo de carnaval, en este tiempo de energía, señoras y señores, el tiempo es de... ¡Los Taquis! ¡Los Taquis! Porque soy yunga, porque soy fuego, porque soy grito, porque soy cielo. Somos pasado, somos presente, somos futuro, porque somos el pueblo. ¡Los Taquis! 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 Buenas noches. 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 La conquista de fondos. Buenas noches. Qué lindo fue, una ilusión Tú eres culpable, sí, por no sentir mi amor Ahora quieres volver, pero hoy es saber ¿Cómo le hice? Lágrimas con lágrimas y sus palabras Todo lo que has hecho a mi corazón Llorarás, recordando Dice cujú y fuerte ¡Lágrimas! ¡Fuerza! ¡Más fuerte las manitas, amigo! ¡Así te quiero, amor! ¡Chiquita! ¡Chiquita! Lágrimas con lágrimas y pagas Todo lo que has hecho a mi corazón Llorarás, recordando ¡Se llaman! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Qué búhá! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Gracias! Dice, ese cariño que te regalé ¡Gracias! Señor Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué me pasó? Tú eras tan linda Que es un ángel Que todo fui creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño No me va a parar ¿Y qué pasó? Con tu amor Que a tu cariño ¿Dónde vas para acá? Me dice, ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca lo vivimos Todos mis días que te regalé ¿Qué me pasó? Tú eras tan linda Que es un ángel Que es un ángel Que todo fui creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde vas para allá? Tanto cariño ¿Dónde vas para allá? Tanto cariño ¿Dónde vas para allá? ¿Y qué pasó? Qu tracking Tanto cariño ¡Combiexido! Perdón ¡Combiexido! Urate L LIFE Tanto cariño ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Siempre hay leña para vos! ¡Bazura! ¡Hoy en la noche hay que ganarle al carnaval! ¡Siempre 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 hay que ganarle al carnaval! ¡Sí, señor! ¡Siempre hay que ganarle al carnaval! ¡No te separes de mis amores! ¡Tú eres mi dueña! ¡Siempre hay que ganarle al carnaval! 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 Llorar, 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 hoy solo me quedo llorar Por querer a quien lo debía, a mí me tocó llorar Solteros y solteras, dice, vaya Soy soltero, llevo lo que quiero, soy soltero, soy casado Conseguí pasaje, conseguí seguro y no quiere llover Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo Ojalá que llueva, que tiene que llover Que cucu, que cucu, que cucumelo, que vives a la cumbia del cucumelo Que cucu, que cucu, que cucumelo, que vives a la cumbia del cucumelo Chiquita, bonita, ay, querida Y Juanjito se marchó El pucho dinero, se vino pa' carnaval Y el pucho dinero, no se quiere volver Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo Ojalá que llueva, que tiene que llover Que cucu, que cucu, que cucumelo Que vives a la cumbia del cucumelo Que cucu, que cucu, que cucumelo Que vives a la cumbia del cucumelo Y yo pienso cómo soy cuando vení ¿Por qué te fuiste? ¿Y quién se cagó? ¿Qué hora es que vamos a comer? ¿Por qué me miras que te debo yo? Deja ese saldame, llévatete Juanjo Por favor Tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar ¿Por qué no te morís? ¿Por qué no te mataste? ¿Por qué te reí? No sé por qué lloras ¿Qué te vendió esa cara? ¿Por qué la compré yo? No sé si me querés, me engañás Volveré, volverá Está todo bien Está todo mal Tomo para no enamorarme ¿Cómo dice la gente? Gracias al condor de la Bersuit Así no va Tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar Tomo para no enamorarme Me enamorarme Solo para no tomar Condor Basura Aplausos por la versión, gracias Condor 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 pan de sal, el trabajo sincero de un buen maestro, un abrazo en el silencio, que miramos sin mirar, y vivo las canciones de mi pueblo, soy parte de la historia del lugar, el viento que me abraza desde el cerdo, sin color, soy febrero, sin jujuy en carnaval Soy Guita, es la perdida en la madrugada, soy la niña Yolanda y Barbarita, el golpe de una caja de una marca, de ese entierro del diablo en Maimara, soy lo que soy y miro desde adentro, yo soy parte de este pueblo, que es mi tierra, mi lugar, y vivo las canciones de mi pueblo, soy parte de la historia del lugar, el viento que me abraza desde el cerdo, soy color, soy febrero, sin jujuy en carnaval y vivo las canciones de mi pueblo, soy parte de la historia del lugar, el viento que me abraza y vivo las canciones de mi pueblo, que me abraza desde el cerdo, sin color, soy febrero, sin jujuy en carnaval ¡Venirra! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estoy contento con su pie, estoy contento con su pie, porque ya no hay problema, ya no hay problema, ya no hay problema. No hay problema, ya no hay problema, ya no hay problema, ya no hay problema. No tengo bandera, no tengo mojón, solo vacuna pa' mi corazón. No somos nada, no somos nada, no somos nada mi amor. No somos nada, no somos nada. No somos nada, no somos nada. No somos nada, no somos nada. No tengo bandera, no tengo mojón, solo vacuna pa' mi corazón. No somos nada, no somos nada. No somos nada, no somos nada. Comparsa no somos nada, comparsa no somos nada, alegría me calmará, resagados por las calles, se van sumando la alegría, para alguno ya terminó, para nosotros recién empezó. No llores, carnaval, que no ha terminado, linda flor, no llores, no somos nada, está aquí, no llores, carnaval, que no ha terminado, linda flor, no llores, no somos nada, está aquí. No tengo bandera, no tengo mojón, solo vacuna pa' mi corazón, no tengo bandera. No tengo bandera, no tengo mojón, solo vacuna pa' mi corazón, no somos nada, no somos nada, no somos nada, está aquí. Hay que ganarle al carnaval, señores, dice fuerte, fuerte, subite ante equitud del carnaval, chumpevo. Para el carnaval, soy soltero, para bailar, soy soltero, un año más, soy soltero. Pedro Oropole quebrada, me regaló tu mirada, bailándote y conocí. Pedro Oropole quebrada, me regaló tu mirada, bailándote y conocí. Para tu compañero, tú llegabas, con mi comparsa abarcada, y te llevé para mí, todo el carnaval puse para mí. Mi creación de soltero, yo la gané con esmero, hace diez noches a mí. Desde tu beso de tu madre, yo fui con un mundo coraje, me preparé para ti, todo el carnaval puse para mí. Soy soltero, dulce y cariñoso, soltero soy, algo peligroso. Para el carnaval, soy soltero, para bailar, soy soltero, un año más, soy soltero. Para pagar y sacer, yo necesito varios carnavales. No me alcanzo una semana, para brindar con mis compadres. Para encender el amor, yo necesito varios carnavales. Y bailar, yo necesito varios carnavales. Y bailar, yo necesito varios carnavales. Soy así que voy a hacer re carnavales hasta el amor. Soy así que voy a hacer re carnavales hasta el amor. Donde Marte, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo, fondo, blanco y el verde Domingo, sábado, viernes, jueves y miércoles, martes y lunes todavía tengo sed Son así que voy a hacer Y carnavaleros ganadores Y carnavaleros ganadores Gracias, rana Vamos a sentar el diablito aquí Muy buenas noches, Jujuy Parece que a todos ustedes le está ganando el carnaval A nosotros no, nosotros le estamos ganando el carnaval ¡Buenas noches! Está golpeado eso ¡Buenas noches! A ponerle pura voluntad De eso se trata Llegar a Jujuy Que durante todo el año esperamos ansiosos esta fecha Para poder disfrutarla Poder abrir la puerta de la casa Y recibirlo a todos Muchas gracias por elegir nuestro lugar, nuestra casa Porque andamos por todo el país recorriéndolo Invitando para que nos visite Agradecer a toda la gente que trabaja con nosotros A la gente que no se ve, hoy es el último día Desde los mozos, seguridad La gente que limpia La gente que estuvo armando las carpas Fuerte el aplauso Porque toda esa gente hizo que ustedes la pasen bien Muchas gracias Cuando uno está en su lugar Esto empezó hace 14 años en el Hotel de Humahuaca Para 200 personas en un restaurante Y ver todo esto A uno lo emociona Un montón porque Son los sueños hechos realidad Y encima poder disfrutarlo En el lugar de uno En nuestro Jujuisito querido Muchas gracias por elegir A Jujuy A nuestra tierra El aplauso de nuevo para ustedes Gracias al gobierno de la provincia La municipalidad El ente autárquico Que laburaron con nosotros Muchas gracias Vamos a preparar las espumas Vamos a preparar el talco Vamos a preparar todo Porque con esto nos despedimos Ahora viene Bersuit Y sinceramente Lo único que me queda es decirle A todos Feliz carnaval Muchas gracias Cuando llegue el carnaval Uno siempre busca su ponche Uno siempre busca su sombrero Es porque así cada uno Rapidito quiere llegar a la comparsa Y poder desenterrar El diablo del carnaval Que no es el diablo malo Sino el diablito bueno El que tenemos todos adentro Y esperamos ansiosos en esta fecha Para que salga, se divierta Y así tranquilo Puede esperar Hasta el próximo carnaval Carnaval Gracias a los no somos nada Gracias al quita pena Sale el diablo del carnaval de nuevo Y dice Fuerte, fuerte, fuerte ¡Sóltame! 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 ¡Carnaval! ¡Sóltame! 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 Saltando, saltando Y por eso voy a salir Hoy ya no quiero verme contigo Amor No sabes cuándo sufro el cariño Ustedes No sé si soy feliz O soy feliz Un día nada más luego me olvidas Un día nada más luego me olvidas No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas Más fuerte arriba Rana Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas 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 Hoy ya no quiero verme contigo Amor Amor No sabes cuándo sufro el cariño ¿Qué es? No sé Un día nada más luego me olvidas Un día nada más luego me olvidas No sé si soy feliz No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes y te vas Cálmala Cálmala Cómo, 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 cómo Cálmala Cálmala Sigue así el carnaval compadre En Jujuy para carnaval se cante así y dice fuerte Chup, 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 chup Poco, poco a poco me has querido Poco, poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado Ya es cosita de mi amor Poco, poco a poco me has querido Poco, poco me has amado Y al final todo ha cambiado Ya es cosita de mi amor Poco, poco a poco me has querido Por amarte y por venciarte Yo Dice no Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Las manitos fuertes que nos vamos Se nos termina en carnaval A quemar las últimas naves Suena Gracias Gracias Felicato Un saludo Y al final todo ha cambiado Ya es cosita de mi amor ¡Muchas gracias! ¡Feliz carnaval! ¡Hasta siempre! ¡Señoras y señores! ¡Aquí están! ¡Como hace más de 25 años! ¡Llevando! ¡El mensaje de las celebraciones populares más importantes de nuestra provincia! ¡De la Pachamama al carnaval! ¡De la sutileza del paisaje más árido hasta el colorido de la quebrada! ¡Sus canciones están repletas de buenos mensajes! ¡Soy lo que cantan! ¡Son este pueblo! ¡Son los techis! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡La última foto del carnaval 2018! ¡Sí señor! ¡Gracias! ¡Gracias los techis! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a cada uno de ustedes que han venido también a acompañar estas cuatro jornadas súper intensas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Son los techis!